Let's bring back to life the bar at Buena Vista Let's bring you back to life I know all of you seem to have forgotten Melodías de cuarenta, algo para respetar Yo quiero pa' ti, buena vista Lo que yo traigo pa' ti, buena vista Lo que quiero es que me digas, buena vista Si te gusta buena vista Buena vista